Hola familia, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Aris y hoy vamos a hacer la pregunta del millón, que todas nos encantan. Realmente yo digo, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuáles son las cantidades que una mujer realmente necesita de bolsos, de carteras? Por favor, quiero sinceridad. Necesito que participen los hombres, los hermanos, los cuñados, en general, todo el mundo, los hijos de hijas también. Pues nada, si es la primera vez que llegas a esta casa, bienvenido seas, muchas gracias y nada, lo vamos a pasar bien. Un beso, comenzamos. Hola, hola a todos. Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Aris. Por favor, si te gustan mi video, por favor, no olvides de suscribirte, suscribirte, suscribirte y gracias a todos por ver mi video. Mua, 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 mua. Love you. Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar un poquitito, mujeres. Tomad vuestra tacita de café, la copita de vino, un té, una copita de champán, porque vamos a hablar de lo que más nos gusta. Simplemente os quería hacer una pregunta. Realmente, mujeres, mis hermanas, familia, ¿realmente cuántos bolsos o carteras debe tener una mujer? Espero que me respondáis. Realmente, ¿cuánta cantidad creéis que es justo? Es la cantidad que, digamos, bueno, hasta aquí ya no va a ir más porque estoy surtida. Yo la voy a responder después del video. Después de que os diga eso, ya sabéis de qué va, ¿verdad? Pues va de tema de bolso. Bueno, voy a enseñaros todo lo que tengo yo de bolsos. Todas las temporadas tengo las de mi, que son mixtas, o sea que las uso en las dos temporadas. Otras que usan momentos de fiesta, como también podéis tener vosotras, únicamente de fiesta. Otras que se usan más en invierno, otras que se usan más en verano, pero ya os digo yo. Y como estaba mirando las cosas que tengo en Amazon y he visto cosas que sí merecen la pena, pues digo, bueno, en vez de enseñar solo los que he comprado en Amazon, ¿por qué no he enseñado la variedad? Chicas, yo, yo os digo, es mi estilo, yo no soy de marcas, no lo soy, de verdad. Yo cuando me gusta un bolso, me gusta. Y si es funcional, mejor que mejor. Pero cada uno es libre de comprar lo que le guste, hasta donde puede, y el color y la marca que sea. Pues una vez dicho eso, pues mis amores, si les gusta ese tipo de videos, por favor, no olvidéis de suscribiros, darle like, compartirlo. Y activar la campanita de notificaciones, de modo que cuando suba un video, que tú, sí, tú, hermano, cuñado, hermana, familia, seáis los primeros en recibir esa notificación. Muchísimas gracias por permitirme, de verdad, un día más, el lujo de entrar en vuestros corazones, en vuestros hogares y en vuestras pantallas. Hoy, ya viste, como hace un día espléndido, yo me he puesto, estoy en casa, bien comodita, y me he puesto los ligeritos para estar en la casa. Me puse mi pañuelo, como sabéis que me encanta el pañuelo, unos collacitos, unos pendientes, y veis la luz del día, apetece, ¿verdad? Apetece, chicas, a divertir, a disfrutar. Pues nada, os voy a comenzar enseñando los gozos, a ver qué os parece. Venga. Bueno, pues lo de, empezamos, comenzamos con lo de Amazon. En Amazon he comprado este, este bolso, que es precioso, muy bonito, legal, qué cosa más, me llamó mucho la atención las tachulitas que pusieron aquí. Es una maravilla. Luego tiene estas manías que son así de, de cadena, preciosas, pero no acaba ahí, mis amores, eso lo tiene solo delante. Es que tiene, el bolso venía con esta cartera y un monedero. ¿Veis cómo os digo? Que hay choyos, y no es un bolso de marca, pero es un bolso súper funcional, ¿eh? Cuando uno va de viaje en el aeropuerto puede llevarlo bastante bien cómodo, y tiene una medida, ni es muy grande, ni es muy pequeña. ¿Qué os parece? Este, eso en Amazon, os estoy primero enseñando todo de Amazon, ¿ok? El siguiente, es ese otro bolso, ese otro bolso en color negro, y os digo, son bolsos que yo normalmente los uso en las dos temporadas. Aquel, más en verano, pero este es un ejemplo, en las dos temporadas las uso. Y ya os digo, tiene una cremallera aquí, tiene el, no voy a empezar a enseñar por dentro, porque si no, son muchos bolsos y no se nos, se nos atara el tiempo. Y luego venía también con esta cartera, que a mí en verano me gusta mucho ir así de carterita. Esta es una carterita, esa sería la carterita, mira qué bonito es, tiene ese pliegue de ciegue, que es como un, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero como un pasado que lo pulsa y se ciega. Y luego viene con el monedero. No, el monedero no lo he usado, por eso lo veis así en, todavía en el plástico, en la bolsita. Pero mirad, y eso también está con prueba en Amazon, no es una cucara, es un bolso que se puede llevar cuando vas más formal y cuando vas más simple. Normalmente, normalmente un ejemplo, si tengo que ir al bolsón, al correo, casi siempre llevo ese tipo, ¿me entiendes? Porque te, te la paga lo justo, pone el móvil, los documentos, el monedero, bueno aquí es más de tarjeta y ya estás. Te vas, te vas, coges el coche y estás servido, entonces yo para mí es muy funcional. Otro también que cogí en Amazon es este, no, no es del famoso este que todos conocéis, no, 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 es muy parecido. Y mirad también viene en ese caso con esta cartera, ¿qué os parece? Esa es una cucara, tiene aquí esos pliegues en forma de cadenita y es una pasada por dentro, es así color rojo, bueno lo que es la parte de aquí hace juego con las manos, con las manos, como que es la manía del bolso. Y es así de color rojo, tiene un bolsillito aquí para poner el móvil o las llaves para tenerlo más a mano y viene con esa carterita. Yo veo que es una cucara, ¿qué os parece? Luego también hay este tipo, mira, es lo mismo, es parecido, no voy a decir lo mismo porque si lo veis, fijaros, es lo mismo que tiene el otro. Y también lo mismo, tiene una cremallera por detrás, como es marroncita, viene todo aquí marrón con las manos. Tiene una carterita también, una cartera de manos, luego tiene el monedero, que aquí puedes poner los maquillajes y demás. Después viene con el monederito pequeño, que todavía no lo usé, por eso está en la bolsita, lo demás sí ya lo usé. Y la cuerda de atar, ¿vale? Para poner así cruzado o para llevar, a mí normalmente no me gustan los cruzados, pero yo llévalo así y estoy más que servida. ¿Qué os parece? Yo digo, son de Amazon y están, vamos, yo no las apeo. Estas carteritas, estas son muy, muy bonitas, todavía no las usé, las pienso usar ya, porque ya toca. Y son súper pequeñas, tiene también para, para poner así de ladito. Estas son dos, cogí una gris y esta marroncita que está preciosa. Lo puedes llevar, si vas de fiesta también te puedes servir como una cartera, cartera de, de, de esto, ¿cómo se llama? De fiesta. Eso lo puedes llevar así o lo puedes abrir todavía más. No lo voy a abrir porque, bueno, es mucho tiempo que me lleva. Y esas son las colecciones que compré yo en Amazon y os duro yo que a mí de verdad me gustan mucho. Yo no todo lo compro en Amazon, pero hay cosas que de verdad merecen la pena porque, porque sí, porque merecen la pena. Ahora vamos a ir en bolsos que ya llevo tiempo que tengo, bolsos que cuando tuve la boutique, mucha gente sabe, los que me seguís, que me conocéis, sabéis que tenía yo una boutique en Guinea. Primero tuve una en España y luego tuve una en Guinea. Entonces había gente que hacía pedidos y cuando pedía, me pedía cosas y cuando yo llegaba decían te van a pagar ya con los seis de estas semanas, te van a pagar y a la hora de pagar no pagaban. Y yo como digo, como son cosas que yo, yo no compro nada, que yo no pueda usar, a la hora de que la gente no lo, no lo paga, pues simplemente me quedé con algunos, con todo derecho, ¿no? Total, es mío. Bueno, pues os voy a enseñar cuáles, estos bolsos, este en particular, os acordáis cuando estaba, esto lo compré cuando estaba yo en España, cuando estaba en la tienda de Blanco, la tienda Blanco, los que viven en España lo saben, esa es la bolsa que venía imitando a lo que llevaba la, ¿cómo se llama? La mujer de subfutbolista este, de Vicky Beckham, es la que trajo esos bolsos de moda y entonces yo tuve este ya, lo tengo de mucho tiempo, ese es de Blanco, le tengo mucho tiempo y entonces cuando, como digo, eso cuando me lo vieron ahí en Guinea me dijeron necesitamos ese bolso, yo llevé de ese tipo, pero yo no lo compré aquí en los Estados Unidos, los llevé, que me habían hecho por pedido y después las personas no aparecieron, ya no cogían el teléfono y nada, y como son bolsos que me gustan, porque para viajar me gustan ese tipo de bolsos, puede poner el ordenador, el iPad, el móvil, un montón de cosas y acá tiene bastante espacio y vienen con el strap, el strap son las, el, ¿cómo se llama? el cinturón para colgarlo como quiera, yo nunca lo llevo ya, de hecho, mira, tiene aquí para colgar el strap, pero yo nunca lo llevo porque prefiero llevarlo así, y claro, como ellas no quisieron, pues yo me quedé con mis bolsos, porque son bolsos que ya los digo yo, no van a pasar nunca de moda y los puedes poner por todo, todo, por toda la ropa que tú quieras, yo los uso normalmente en verano, en primavera y en verano, alguna vez lo llevan en invierno, porque yo digo yo que no es el color, es la forma que combinas y la forma que te sientes, la actitud que tú tengas es lo que funciona, mis amores, eso de que la gente suele decir, no, porque es vegano, es que poner, es solo en vegano se pone pantalón blanco, o hay que poner, cuando hay que poner los colores llamativos, no, 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 esos son mitos, hay que dejarlo, si algo te gusta, si, 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 te sientes bien, te sientes cómoda, y, 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 y es funcional para ti, mezclalo, lo que, si es muy de verano, lo mezclas con prendas de invierno, pones una buena media, un buen abrigo, y está servida, nada de que, no, hay que comprar las cosas que se puedan usar todo el año, estos son buenosíamos, ahí lo usé muchísimo, porque para mí, para ir a la fiesta, a la discoteca, uno, una bora, un cumpleaño, era más facilidad, Entonces, este bolso también, os lo digo, es una de mis favoritas. Es un bolso que de verdad merece la pena. Y ya os digo que lo que os guste a vuestro estilo. Otro que ya habéis visto mucho en los videos es esta cucada. Este bolso es una pasada. Una pasada. Tiene todos los colores. Aquí está adornado con diferentes cremalleras. Pero en realidad son cremalleras postizas, como quien dice. Son simplemente de adorno, ¿veis? Es simplemente de adorno. El único que se abre, desde luego, es esta parte de aquí. Y hay que meterlos. Tengo rellenos de bolsitas y nada. Este también es una cucada. Una cucada. Esto me lo habéis visto también 157.500 veces. Ya lo veamos. ¿Quién no tiene un bolso de yute? Ah, ¿qué creíais? ¿Que porque no se habían sacado primero el de yute? No existía. Pues claro que sí. Estos los compré en Walmart hace mucho, mucho, mucho tiempo. En Superbaja. Y os prometo, me costaron por un dólar. Sí, mis amores. Un dólar. Nada menos. Me encanta. Ahora en verano lo pongo más. Y ya os digo, tiene esos tres. Este tiene todos esos colores. Esos tres colores. El bordeoso, no sé si azul, el blanco y ese color en nude. Y después está el mismo, el negro, que ya le daré trote. Y ya os digo yo que lo compré por un dólar. Estos tampoco tienen que faltar. Ya os sabéis que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con mimbre. Todo lo que tenga que ver con cosas naturales. Es mi perdición. Por aquí tengo otros tantos. No quiero abrir con mucho. Tengo otros tantos. Y mirad. Está este, que es uno también que pues se puede llevar mixto. Yo lo llevo mixto, tanto en verano como en invierno. Y es súper, súper hermoso. Tiene esta cremallera de adorno. Es súper, súper cookie. Es de marca, pero no voy a decir de qué marca es porque, ah, no, no me gusta, no me gusta decir estas cosas. Y también se lo compré aquí y es un bolso que de verdad, mucha gente lo quisieron, pero al final nada. Luego están esos típicos que son más de invierno. Y ya os digo yo, es también una cucada de animal, animales, serpientes, cebra, como que haya más. Ya os digo yo, mis bolsos son, la gran mayoría lo que yo busco es que sea funcional, que me guste de verdad. Y si es económico, pues mucho mejor porque yo no me complico la vida. Pues aquí está este otro. Este tipo redondo tiene ahí para, para que sentarlo en la mesa o donde tú quieras. Y también es una, una cucada. Después, este. Este lo compré, cuando lo compré me encantó. Lo compré dos. Compré uno para mí y uno para mi hermana mayor. Yo, vinimos aquí de vacaciones y es de Animal Prince y me encantó. Me encantó y lo compré. Bueno, y me gustó mucho. No sé si, bueno, bueno, os voy a decir qué más da. Este es de Victoria's Secret. Este es de Victoria's Secret. De Victoria's Secret. Y nada, compré dos iguales porque quería que mi hermana y yo fuéramos iguales. Y es un bolso que la, que la he visto yo, que lo disfruta bastante, hermana. Me alegra que te haya gustado este, este regadito. Seguimos con más. Luego de bandolera no soy, no, no tengo mucho. Pero tengo este y los dos malones que os enseñé. Tengo este que me fascina. Es un bolso súper cómodo. Lo treto en todas las partes. Sobre todo cuando llueve, los días de lluvia, me viene de maravilla. Porque como tienes el paraguas aquí, tienes el cubrebocas ahí, tiene la bolsa de compa, como que es más cómodo llevarlo así. Este bolso me encanta. Es uno de los, bueno, de los pocos que tengo, solo tres. Pero de los que más uso es este. Y los dos pequeños que os enseñé que no, no, no dan para nada. Luego está este otro que también es una monada, chicas. Esas son de las favoritas mías porque son bolsos que no van a pasar de moda. Siempre van a estar ahí, se visten con todo. Puedes ir en sport, te quedan bien. Puedes ir elegante, te quedan bien. Puedes ir como tú quieras y te queda de maravilla. O más las carteritas de mano. Esta, esta carterita de mano que llevo tiempo que también lo tengo. A mí me encantan esas carteras de mano. ¿Por qué? Porque si tienes mucha prisa y los días esos que no te quieres vestir, y no quieres ir, ni quieres ir muy, muy desvestida, muy, muy arreglada, y tampoco quieres ir como si vas al jardín de tu casa. ¿Sabes lo que te digo? Coges, pones tus cositas aquí, lo cuerdas aquí, y vas de maravilla. Este también es otro que es súper bonito. Yo misma lo añadí esto. Y es súper, súper bonito. Y es una cartera que es tipo, como tipo NSC, como tipo NSC, y no tiene más. Son carteras que ya os digo, como voy ahora mismo, está de maravilla. Si quieres ir un día a la playa, cuando vas a la playa, porque es impermeable. Puedes mojarlo y no pasa nada. No se te muevan los documentos, no te moja nada. Esta, que es típica de África, de África, uno no puede estar, uno puede ir fuera de su continente y olvidar sus raíces. Siempre llevo algo en el corazón y algo conmigo. Y eso lo compré allá, y me encanta. Después tengo, los días que voy así que no quiero para allá caminar, normalmente llevo de ese tipo, porque coges, lo puse yo, yo misma fui la que puso esto, que lo compré, lo puse, pones, lo, lo cuelgas aquí, y ya está. Para salir a caminar, incluso para salir un día, yo lo he llevado en fiesta, ¿eh? Y, y de verdad que es súper bonito. Pequeño, sencillito, y cómodo. Cuando no te quieres, arrobia mucho con el bolso. Este es de los Ketun, así tipo de marca. Esta bolsa es de Tous, y es una carterita que, más que nada, la veréis que no es nada, es por quien me lo ha dado, de donde viene. Esto me lo regaló mi hermana, mi hermana mayor, la segunda hermana mayor. Y, y le tengo mucho cariño, mucho, mucho cariño. Es de Tous, es una carterita sencillita. Lo pongo muy poco, en ocasiones especiales, sobre todo cuando la, tengo nostalgia de ella, sentir que tengo algo al lado de ella, me gusta. Y es de las pocas cosas que tengo yo de marca. Lleguemos con los que más son, yo lo llevo más en tipo fiesta, y el muco un poquitín más formal. Ya lo habéis visto en mi video. Está este rojo, que a muchas os encantó. A mí los bolsos que son un poco diferentes, que son especiales, me encantan. Estos, os dais cuenta que parecen los de años 60, 80, que eran así tipo cartera. Tipo monedero, que se abre así, y se cierra tal cual. Me encanta porque por dentro tiene unos lunares, o animal print, y es súper bonito. Esa cartera me encanta, estos son mis favoritos. Igual que este, que también lo habéis visto en muchos, muchos, muchos videos. Y me encantó el detalle, que eres un león, sí, un león. Parece cuando estás en las puertas, hay casas de esta gente millonaria, o la gente chica, como lo dicen. Delante de sus puertas siempre tienen un tocador, timbre, que tienes que dar la puerta, es parecido. Es una cucada, no me digáis que no es una cucada. Es una cucada, súper bonita. Es pequeñita, pero muy cuca, muy, muy cuca. Me encanta esta cartera para poner con outfit. Así, viene con un extract, dentro. Bueno, y aquí también tengo un perfumito. Porque tengo todos mis bolsos, tengo un perfume pequeño, así, tipo miniatura. Y una crema de mano, y pañuelos de un solo uso. Porque claro, a veces cambia de bolso, la mujer que somos tan especial. Cambiamos de la noche a la mañana, cinco segundos, y cambiamos por otra cosa, porque así somos. Esos también, estos tienen una historia. Esos son, me las trajo mi hermana, dije, compame unas cositas, o se las compré, no me acuerdo bien. Sí, lo trajo de Londres, mi hermanita. Yo traía, me hago exclusivo, igual que un zapato que tengo ahí muy especial. Y pensé que a alguien le iba a importar, la gente no sabe lo que es bonito, lo que es hermoso, de verdad. Luego, cuando te lo ven, lo quieren todos. Y si lo, y a veces lo quieren, pero no lo quieren pagar, lo quieren gratis. Entonces, como la, cuando lo traje, la gente no le hacía mucha gracia. Lo cogí, y lo empecé a usar. Y nada más que empecé a usarlo, todos ya lo querían. Pero claro, yo estoy en Estados Unidos, yo no tengo un avión privado. ¿Qué voy a mandarlo por WhatsApp? Pues, me los quedé, sana con gusto, lo pica. Y ahí os quedaste, chicas. Por no aprovechar. Son carteras súper especiales. Y viniendo la persona que viene, que es mi hermanita, Jessy Love, te amo. Pues, mira, son súper especiales. Luego también, con mucho, mucho otro amor, estas dos, que también, a igual que el Toast, a igual que ese Toast, estas todas me las regaló mi hermana. Esa llevo muchos años con él, que tiene también un, no sé si es león o tigre, no lo sé. No lo sé qué es. Y esa cartera, lo adoro, lo adoro. Ese tenía un, cuando me lo mandó por mi cumpleaños, me acuerdo que vivía en África. Lo tenía también con unos zapatos, solo que con la humedad se pelaron los zapatos, me dio mucha pena. Pero la cartera, Dios mío. Esta cartera, la tengo tanto cariño. Tanto cariño. Y es de blanco. Ella tiene blanco por lo que estoy viendo. Cuando existía blanco en España. Y es un, 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 un estilo muy cuco. No va a pasar de moda y me encanta. Eso también me lo regaló ella. Esta hermana mía es un amor. Es un amor, Silvia. Te amo. Es un amor. Elmiña, te amo. Elmiña, te amo. Es un amor. Esa es una obra de arte, chicas. Déjame que os lo enseñe más. Porque cada vez que cojo ese bolso me recuerda todo. Son sentimientos en contra. Mira eso. Esto es un arte, nenas. Un arte. Eso me lo regaló ella. Yo lo suelo combinar con azul, con zapato azul, con naranja, con verde, con amarillo. Es un marrón. Es una delicia. Estas son de mis favoritas. Estas que, aunque venga, no sé. Mi mamá la amo con locura, pero mamá no te lo podía regalar. Porque viene de mi hermana y para mí es una delicia. Pues tengo esto, que también es una cucara. Esos son de los que llevo yo. Mira, cuando está abierto, queda como un pequeño post. Un pequeño tal. Y cuando está cerrado, lo tienes así. Esto es cuando voy a caminar, hacer un poco de footy. O no quiero llevar algo solo en el móvil. Las llaves de la tarjeta, pues lo pongo aquí. Y es muy cómodo. Y vas por ahí y funcionar. ¿Cómo no hablaros de estas dos hermosuras? Mira, primero voy a hablar de esto. Esto es tipo de fiesta. Una cartera que se ha llevado siempre para las bodas, en ocasiones especiales. Esa la hubo puesto solo una vez. Porque apenas, apenas, creo que lo puse el día de mi boda o algo así. Porque no hay sitio donde se pueda llevar o no todavía te inviten a la fiesta. Pero ya llegará y a tocar a su día. Va a tocar a su día y es una cucara. Me super encanta. Después, está este. Este ya lo visteis por todos mis videos. Es muy femenino, muy sexy. Muy, muy, tiene todo. Todas nosotras. Esa soy yo. Esta soy yo. Es una cartera que soy yo. Es una cucara. Esto fue un regalo también del día de los enamorados. Y me encantó, chicas. Me encantó. Pues mira, tengo un... Y uno que no es el menos imputuoso. Digo, yo tengo cartera, pero yo no soy mucho de marca. De marca a marca tengo esta. Es una marca española. Purificación García. Este bolso lo llevo ya muchos, muchos años. Y no se pela, no se... O sea, está como el primer día. Como el primer día. Este es mi bolso más caro, chicas. El bolso más caro que tengo es este. Y también fue un regalo. Porque yo digo, yo no soy de comprar las cosas porque sí. No. Yo no las compro porque sí. Yo las compro porque lo necesite, porque tenga que funcionar. Porque está claro. Pero son 150 millones de bolsos. Ay, mis amores. De ahí la pregunta. Realmente, ¿cuántos bolsos o cuántas carteras deberíamos tener? A ver, quiero que me respondan a esta pregunta. Luego tengo otros dos que los acabo de comprar hace poco. El video ese que os dije yo que estuve en la tienda de dos. Junto con una ropa. Pero esa ya os lo enseñaré más adelante para no mezclarla. Pero yo os digo, bolsa sencillita. Pero por lo demás, ya os digo yo, esta es mi colección. Mi super colección. Os voy a hacer un poquitín de foto y verlo como es. Y me decís cuál os ha gustado más. Pues nada, mis amores. Hasta aquí el video de hoy. Deseo que os guste de todo corazón. Darle like, compartirlo. Y un beso muy grande. Muchas bendiciones. Recuerden que os quiero ayer, hoy, mañana y siempre. Por favor, suscríbanse, darle like, compartir. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. Y yo sé que me preguntaré, pero tú mujer, cuál es la respuesta de cuál es la cantidad de bolsos necesarios que deben tener. Sinceramente, mis amores, sinceramente, pues la cantidad para mí no es lo importante. Lo realmente importante es que sean funcionales y la cantidad que te haga feliz. ¿Qué os parece la respuesta? A que no lo esperara, ¿verdad? Porque da igual que sean bolsos, que sean perfumes, que sean zapatos. Mientras que sean funcionales. Y de verdad, los necesites. Y los estés. Porque no vale comprar y guardar el armario. No, mis amores. Yo no compro y guardar. No. Yo todo lo que tengo, lo uso. Os lo prometo. Para mí, pues la cantidad, sinceramente, la cantidad no es lo importante. De los bolsos, de los zapatos, del perfume. No, 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 no. Es lo realmente que sea importante para ustedes que sean funcionales. Que los necesites, que tengas la necesidad de ellos y que lo puedas usar de verdad. Y que te hagan feliz. Y no está. Un beso muy grande. Deseo que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye. Hasta luego. Bueno, hermosa familia. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya sido entretenido. Siempre seré sincera, leal y transparente con vosotros, con vosotras. Ya que me hace muy, muy feliz. Y os lo merecéis desde luego. Y respecto a la pregunta. De cuánta cantidad de bolsos debe tener o tiene que tener una mujer. Sinceramente y con hostilidad. Mi propia respuesta a esa pregunta, os lo prometo que no es la cantidad. Lo que importa realmente es que sean funcionales. Y la cantidad que os hagan felices, ¿vale? Esta es mi respuesta. Un beso y nos vemos. Bye. Cuídense. Un beso y nos vemos en el próximo video. Un beso y nos vemos en el próximo video. Un beso y nos vemos en el próximo video. Un beso y nos vemos en el próximo video. Un beso y nos vemos en el próximo video.